Hola que tal mi gente por aquí Xenaco trayéndote otra reacción más Señores vamos a ver cuál es el punto más alto del Perú Este vídeo dice el punto más alto del Perú andes extremo Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse Y como este es un vídeo de History Latinoamérica Quizás, si es que no me da copyright, voy a tener que ponerle un pequeño texto Es un poco molesto pero comprendanme ahí Así que ya tú chaves, dejen su like, suscríbanse, vamos allá Increíble, tomamos una calle en Huaraz y encontramos una banda, una procesión El pueblo peruano adora las fiestas, ahora más que estamos próximos a la fiesta de la independencia En Perú las personas son muy alegres señores, eso sí es verdad Espérense, vamos a ver algo señores, a ver de cuándo este vídeo Oh bueno, aquí dice que este vídeo fue subido hace cuatro meses Ok Se parece mucho a Katmandú ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas a Nepal? Veremos si estas montañas se parecen a esas Estoy súper ansioso por empezar a escalar las montañas ¡Bárbaro, mano! Que nosotros tenemos como objetivo Pero antes vamos a ir a hablar ¡Qué lindura! ¡Qué lindura, señores! Con nuestro guía, el responsable de la logística, Máximo Enostrosa Que es un montañista súper experimentado Incluso fue el segundo peruano en escalar el Everest ¿Sí? ¡Qué bien! Sí ¿Escucharon ese súper dato? El segundo peruano en escalar el monte Everest Señores, es increíble Cuando Branca se encuentre con Máximo Voy a conversar con Michelle Su hijo que es también guía de montaña Ahora soy guía de montaña internacional Mi abuelo también fue guía de montaña Luego vino mi papá, ahora soy la tercera A mí me gusta lo que hago Me gusta estar en la montaña Estoy escalando de poco en poco Para poder hacer algo O sea, hacer cosas un poco más grandes que Máximo Máximo Pero eso es un peligro full, mano, hacer eso Hacía el segundo peruano de llegar en el Everest En los Himalayas Y personalmente a mí también me gustaría hacerlo Pero en otra montaña un poco más complicada Como, vamos a decir, el sueño de mi vida es ir al K2 Supera las expectativas que tiene la persona Referente a mi persona, ¿no? Vamos a leer esto, señores, de lo que dijo el chico de la montaña K2 Para que usted y yo tengamos esta información El K2 es una montaña perteneciente a la cordillera del Karakorun En el sistema de los Himalayas Es la segunda montaña más alta de la tierra Tras el monte Everest Y posiblemente la más difícil de escalar Junto con el Anapurna Y el Nanga Parva No sé si se pronuncia así Pero es una pequeña información Para que sepamos cuál es esta montaña K2 Continuamos Hola Máximo, qué bueno verte Bienvenido Gracias por recibirme Muy bien, estás a buena altura aquí ¿Sí? ¿A cuánto estamos aquí? 3.750 Mira, ya estamos alto Bárbaro Y aquí tienes la cordillera blanca Qué hermosa vista En toda su dimensión Son 240 kilómetros de montaña Imagínate que hay 36 montañas superiores a 6.000 metros Guau Felizmente El Estado ha tenido la idea de conservar ¿No? De convertirlo en un parque nacional Esto es una locura señores De verdad Ven por qué les digo Que Perú da muchísimas sorpresas Y que tiene un montón de cosas Que uno no se imagina Bueno mi gente De verdad que es increíble Cuántas cosas hay en Perú Es demasiado grande Perú Tú encuentras de todo De este trabajo es que tienes que estar también enfocado Más que todo a la mística que tiene la montaña ¿No? Porque la montaña no es solo hielo Sino también tiene vida Y en ese transcurso de los años Siempre va generando más emociones Va generando más confort Cuando entras seguro de lo que sabes Entras bien Pero si entras temeroso Es como si atrayeras a algo Que te pueda causar hasta la muerte Es cierto lo que dijo Yo soy nacido en montaña Y creo que Eso hace que uno quede prendado de ella ¿No? Para nosotros Alguna montaña como estos ¿No? Una de ellas Es como una persona viva ¿No? Nosotros sabemos que tiene un poder Que tiene un espíritu Y puedes Encomendar algunos deseos a ellos ¿No? Y esperar que se cumplan Y bueno En parte se cumple Porque el agua viene de allí Te recibes los productos De lo que siembras Lo que un campesino Pides que la tierra sea productiva Abundancia Abundancia Bueno señores Ya escucharon Yo creo que más bien Es como la ley de atracción Lo que tú deseas Se da Pero yo le llamo a la ley de atracción Yo Eso es algo mío personal Yo le llamo fe A lo que la gente le llaman Dí que eso es ley de atracción Yo le llamo que es Cuando tú sientes eso Es porque tú estás teniendo fe De que se va a dar Entonces Ya tú chau Escucharon la oveja Nuestro gran objetivo Es el Huascarán Del cual Tú vas a ser nuestro guía Entonces Querría que me hablaras Un poco del Huascarán También por favor Huascarán es una Es una gran montaña Por cierto Franca es el punto más alto De De Perú Peligrosísimo Pues yo espero que podamos conseguirlo Esa montaña Y bueno De mi parte Pondré todo lo que sé Para poder ayudar Que la expedición llegue Y termine exitosamente En Huascarán Muchas gracias Bárbaro mano Qué locura De verdad que hay gente Que Esto tendrá segunda parte Señores Déjenmelo ahí en los comentarios Cuando viene a ver Hay par de gente Que han visto este documental Recuerden que yo he parado Y he hablado mucho Porque este video Es de History Latinoamérica Y eso Bro del son Ñonísimo Con sus videos Le meten Copyright Hasta por Por todos los lados Por la cuatro esquina Nada mi gente Así como yo Me imagino que hay personas Aquí en este canal Que hoy en día Van a conocer Esto que yo acabo de conocer Estas montañas Y de este peruano Que escaló el Everest Eso es increíble Un dato que yo no lo sabía Ve por qué hay que ver video Y reaccionar a cosas Porque uno aprende demasiado Y mirando Estos nevados De Perú Señores Que tú cierra los ojos Y crees que estás En el polo norte De tan espectacular Que se ve la nieve Pero nítido Señores Esas montañas Súper tupidas De nieve A mí me encantaría Ir a ese lugar De verdad que sí Este Nada mi gente Dejen su like Suscríbanse Esto es Xeneko Show ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!